Muy buenas tardes por estar con nosotros aquí en Zona Franca, en este espacio de cultura que ya teníamos mucho que no hacíamos un segmento, sobre todo conmigo. Aquí estamos con el señor Arturo Joel Padilla Córdoba, director del Teatro Bicentario, si no me equivoco, y del Fórum Cultural de Zona Fato, y nos viene a platicar sobre este nuevo proyecto que traen, que es el LIBER Festival, que está muy interesante y es un proyecto que traen junto a Fundación Salinas, Grupo Salinas, que es la División de Cultura. Fundación Salinas Fundación Salinas Fundación Salinas Hemos hecho una gran alianza con Grupo Salinas, una alianza, ha dicho por el propio Sergio Vela, que no tiene precedentes en la historia de la gestión cultural en el país. Algo que nos parece muy importante es poder sumar esfuerzos en términos de lo que ofrece la iniciativa privada y el sector público. Normalmente el sector público trabaja desvinculado de la iniciativa privada y en este caso en particular nos vinculamos con Grupo Salinas de manera muy particular, con el grupo que tiene que ver con arte y cultura que dirige el maestro Sergio Vela. Y bueno, tenemos pláticas desde el año pasado, desde el año pasado ya habíamos platicado de poder hacer un gran festival en el foro. Y Sergio Vela y un servidor y bueno, con todos nuestros equipos de trabajo pudimos llegar a acuerdos ya muy precisos. Y bueno, tenemos en puerta un festival del 5 de junio al 9 del mismo mes, que pretende tener una gran cantidad de actividades en teatro, música, exposiciones, conciertos orquestales, camerísticos. Realmente es un festival, una gran fiesta cultural. Este acercamiento que dices que se dio hace un año, ¿también ya tenía provisto qué actividades tenían para presentar o se fueron dando también con...? Lo fuimos construyendo en la marcha de uso. Realmente Sergio y yo platicamos con la intención de poder crear un festival cultural en el foro. Partimos de esa plataforma y a lo largo de los meses fuimos construyendo esta gran programación que ya termina de ser culminada en los próximos días. Y la intención también inicial era poder crear un festival que pudiera ofrecer un abanico de posibilidades. Es decir, sabemos que a quien le gusta la ópera a lo mejor no le gustan las exposiciones. Entonces, bueno, es de alguna manera un menú que va dirigido a todo el público con la intención de que puedan asistir al foro cultural en este periodo. Son cinco días y en esos cinco días vamos a tener 15 actividades culturales, de las cuales una de las grandes, digamos, noticias es que vamos a presentar a una ópera de Mozart, El Rapto en el Cerrallo. No lo habíamos tenido a Mozart en el teatro, habíamos tenido a Verdi, a Puccini, a Leon Cavallo, pero no habíamos tenido a Mozart. Y hacia falta Mozart. Y hacia falta, era realmente un tema pendiente y lo vamos a tener con este Singspil. Es un Singspil cómico, divertido, entretenido, dirigido musicalmente por Anthony Ross Marvá, que es un gran director de música. La parte escénica, el propio Sergio Vela, va a estar como Constanza, va a estar Leticia Altamirano. Y como Belmonte va a estar Edgar Villalba, que es un gran tenor. Leticia, una gran soprano. Y bueno, a partir de ahí se construye precisamente esta historia del rapto de Constanza por un califa. Y bueno, termina siendo rescatada por este amante, este amor perdido que es Belmonte. Y que termina siendo una gran apuesta, muy divertida. Una comedia con picaresca, con elementos muy divertidos y cantada en alemán. Bueno, realmente esperemos que nos puedan acompañar. Va a ser una versión en su idioma, que es Alcán, ¿no? Sí, en alemán, en su idioma original, con traducción, como tú sabes, tenemos un... Sí, los subtítulos. Tenemos unos supertitulajes con la intención de poder tener la traducción inmediata. Y bueno, esto es parte, pues, finalmente del gran festival. Está la ópera, pero también tenemos un gran concierto que va a dar la orquesta de minería, que se va a presentar también. También vamos a tener a Tambuco. Es un ensamble de percusiones. En teatro vamos a tener La Celestina, que es esta obra clásica del teatro español, con una gran puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro. Con esta obra que realmente va a crear una gran cantidad de, digamos, de comentarios por el profesionalismo con que lo hace la propia compañía. Se va a presentar también una obra... Perdón, ¿la compañera que lo trae cuál es? La Compañía Nacional de Teatro. La Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Sí, y esto se va a presentar en el Teatro Estudio, en el propio teatro. Y una obra también muy interesante en el exterior del teatro. Esto es en la calzada. Se va a presentar Piedra del Sol, que es una obra muy interesante porque rompe un poco el formato tradicional de la obra de teatro, donde está la escenografía aquí y el público allá. Sino que hay una serie de elementos sorpresivos en este proceso. Vamos a tener una exposición de fotografía arqueológica, la invención de la memoria. Y vamos a tener otra exposición en el museo, la parte externa, tarjetas de visita y la fotografía mexicana del siglo XIX, que es prácticamente un poco como el equivalente a la fotografía digital, ¿no? La fotografía del siglo XIX, finales del siglo XIX, pues realmente eran los primeros experimentos fotográficos. Los pininos. Los pininos, ¿no? Que resultaron ser muy atractivos y realmente con una muy buena curaduría que se va a presentar. También se va a presentar Extradition, se va a presentar a Gabriela Fernández con Recitala Piano, este grupo Segrel. Bueno, realmente cinco días que va a ser realmente una gran fiesta en el fondo. ¿El rango de precios más o menos como de cuánto es? No se mueve el rango. Es exactamente el mismo que tenemos de manera tradicional. Digamos que Piedra del Sol no tiene costo. La ópera tiene un costo de 150, el más barato, hasta 750. Son los tabuladores que tenemos de manera tradicional. Pero también tenemos conciertos en el Auditorio Mateo Barrera realmente muy accesibles, con costo de 200 pesos. Y, bueno, exposiciones en el museo prácticamente gratuitas. Entonces, bueno, esta es prácticamente la oferta. Y, bueno, yo resaltaría, Deus, la alianza con una iniciativa privada. Me parece muy virtuosa la suma de los esfuerzos entre el sector público y el privado. En concreto, gobierno del Estado a través del Fórum Cultural y Grupo Salinas en búsqueda de un mismo objetivo, que es poder llegar a los guanajuatenses y también al interior de la República. Una programación, créeme Deus, que puede estar en cualquier parte del mundo. Y, bueno, lo vamos a tener en nuestra ciudad. Suena, de hecho, bastante atractivo. Yo lo que te preguntaría, Arturo, sería, quizás aquí es esta cuestión de cómo podemos generar nuevos públicos, ¿no? O sea, a través de este tipo de proyectos que incluso son, como reitero, ¿no? Bastante atractivos. Pero, ¿cuál es el plan que tiene Fórum para poder atraer gente hacia este tipo de eventos? Muy importante tu pregunta. Fíjate que lo hemos pensado de manera permanente. Sabemos, por ejemplo, el año pasado, en el 2018, tuvimos un impacto a 750 mil personas. Esto nos da más o menos una idea de la magnitud, considerando que en el 2012 habíamos impactado a 250 mil personas. Entonces, realmente se ha triplicado la cantidad de personas que hemos atendido. Pero también es cierto y algo muy importante. Muy probablemente una persona que va al teatro también va al museo. Y esto también lo contabilizamos como si fueran dos personas, ¿no? Algo que es muy importante es saber a dónde no llegamos y a dónde sí. Y yo creo que una gran, digamos, un gran pendiente que tiene el Fórum es llegar a aquellos públicos que no hemos llegado. Y sí creo que hay que permanentemente innovar estrategias, ¿no? Algo que estamos haciendo ya es que tenemos una serie de mecanismos para poder llegar a escuelas públicas y poder llevar a estos niños de estas escuelas públicas, de la zona marginada de la ciudad o áreas de oportunidad, como ahora se les puede llamar, al museo. Esto es que pudiéramos mandar camiones, ir por ellos, recibirlos, acogerlos, darles de desayunar y presentarles el discurso museográfico que tiene en turno el propio museo, ¿no? Creemos que si eso lo podemos hacer de manera consistente vamos a poder hacer un cambio, ¿no? El caso, por ejemplo, del festival. Me llama mucho la atención este esquema porque estoy seguro que no solamente va a llevar a un público que a lo mejor no le gusta la ópera pero sí le gusta el jazz, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener fotografía, jazz, música camerística, ópera, música, teatro, teatro clásico, teatro moderno. Es decir, como de alguna manera tú estás en un lugar y abres el menú y eliges a dónde ir. Esa es la idea del festival. Yo creo que esto va a abrir más el espectro de impacto a una gran cantidad de público. ¿Y lo que están buscando es que esta alianza sea con una presentación anual? No hemos llegado a plantearlo. Lo que sí creo, y es el compromiso del fórum, es que tenga alianzas permanentes con iniciativas privadas. O sea, no sería la primera... Esta sería Liber Festival, es el primer festival en esta alianza pero posiblemente Grupo Solinas, no lo sabemos, decida o decidamos tener una... Ampliando esta alianza. ...un segundo festival o seguramente también puede ser una posibilidad que el Liber Festival, Grupo Solinas, lo presente en otro estado de la República y nosotros continuar con estas alianzas con los grupos empresariales porque sabemos que estas alianzas son buenas y en este sentido podemos abrir el abanico de posibilidades a una mayor cantidad de público. Sobre todo considerando las condiciones de us que tenemos en el país. Las condiciones presupuestales del país en términos de cultura pues no son nada buenas. No son muy esperanzadoras. Sí, tienes el Festival Cervantino con un 20% menos que el año pasado. En fin, hay situaciones que ameritan hacer alianzas. Me parece perfecto. Entonces aquí tienen una opción muy interesante. O sea, si puedes ir a... Yo trataré de ir a todas las que pueda. O sea, que de hecho no hay ninguna que no me llame la atención. Y lo mejor es que no chocan, lo cual es algo que agradezco mucho porque a veces tú tienes como esta idea de ah, quiero ir a la ópera, pero si voy a la ópera voy a perderme una exposición o un concierto. O sea, como que aquí se abre como este espacio y creo que el beneficio mucho es y que casi no tomamos mucho en cuenta es como las instalaciones, digo, porque toda la parte del Fórum y del Teatro Bicentenario son instalaciones que son de vanguardia y son que aparte instalaciones que ya quisieran otros estados tener. Sí, además algo muy interesante con este festival es que, bueno, dimos una rueda de prensa en la Ciudad de México. El Fórum Cultural Guanojato está perfectamente bien ubicado en el país. O sea, sí se conoce como uno de los destinos más importantes culturalmente hablando y me parece que puede ser a través de este festival refrendar este liderazgo que tiene el Fórum Cultural en el Estado y en el país en general. Pues ahí tienen, el Fórum es sinónimo de calidad. Entonces vamos a tratar de estar asistiendo. ¿Nos puedes repetir los días? Para que tenga así un poquito la gente. Del 5 de junio al 9 de junio son cinco días que arrancan en un miércoles, terminan en un domingo y realmente, bueno, como comenta Deus, vamos a tener una gran cantidad de actividades culturales que van desde ópera, teatro, exposiciones, música camerística, música orquestal, realmente para todos los gustos. Y, bueno, los esperamos del 5 al 9 de junio en el Fórum Cultural de Guanajuato, una alianza que estamos haciendo con Grupo Salinas. Ojalá nos puedan acompañar. Los boletos están a la venta en todo momento y, bueno, esperemos que nos puedan acompañar próximamente. No, pues Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Te digo que yo voy a cubrir todo el espacio que pueda y siempre es un placer que traigan este tipo de eventos. No se olvide de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Muchas gracias por estarnos viendo y nos vemos hasta la próxima.